Directamente ahora, vámonos rápido rumbo a la ciudad de Mexicali, aquella frontera. Vámonos sí, claro que sí, vámonos a Mexicali. Y prisioneros del Centro de Readaptación Social de Mexicali se amotinaron este fin de semana para exigir mejores tratos. Esto ocasionó una intensa movilización de las fuerzas policíacas y manifestaciones de familiares al exterior de la prisión que exigían información sobre el interior del penal. Un trabajo de Naciel Pizano. Hasta la noche del domingo, las fuerzas policíacas se mantuvieron a las afueras del Centro de Readaptación Social en Mexicali, por su sigla Cerezo, para controlar a los familiares de los reos que exigían información de lo que sucedía al interior del penal, donde se desarrollaron disturbios desde la tarde del domingo. Según los familiares de los prisioneros, se escucharon estallidos, bombas lacrimógenas, gritos y detonaciones de arma de fuego. Y ante la falta de información y la incertidumbre, de inmediato familiares empezaron a aglomerarse a las afueras de la prisión y hasta hubo enfrentamientos, por lo que se procedió a acordonar el área y cerrar las calles aledañas. Estaban gritando ayuda porque les estaban aventando bombas de humo y todo, y pues nosotros fuimos a quejarnos y todo, y nos rociaron la cara con gas, gas pimienta y todo. Simplemente fue porque no les están dando de comer ni nada, o sea, no les llega la comida, igual que en el hongo que les dieron la comida echada a perder, pasó lo mismo aquí. Estamos esperando noticias, dicen que hasta mañana a las 8, otros dicen que ahorita pasaron una camioneta con cinchos, que los van a trasladar para el hongo, los están trasladando sin ser, ¿cómo? ¿Sin ser sentenciados? Sin ser sentenciados los están llevando al hongo cuando no deben. Y pues por eso estamos aquí, a ver qué va a pasar, si es cierto que dicen que no hay heridos, otros dicen que sí hay. Y pues toda la gente está enojada, mija, ¿me entiendes? Que todos queremos saber de nuestros hijos, porque es duro estar aquí afuera y pues ellos, ¿qué onda, me entiendes? Ya digo yo, murmuraciones de que dicen que los tienen allá en el patio amarrados afuera. Fue hasta las 9 de la noche que la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, a través de un comunicado de prensa, informó que al interior del Cerezo de Mexicali, se registró un conato de motín que inició en el módulo de los seis que componen dicho centro penitenciario alrededor de las 14, 8 horas, momentos en el que se reportó alteración del orden en los pasillos del tercer nivel. La información oficial finaliza que se controlaron los disturbios y aseguran que no se reportaron lesionados que hayan puesto en riesgo la integridad y la salud de los reos, ni de los elementos de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria que participaron en controlar el motín. Fueron, como le comento, trasladados 227 reos al penal de Elongo, en el municipio de Tecate, y las personas que fueron trasladadas fueron las mayorías que estuvieron organizando, de alguna manera orquestando este intento de motín. Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en el Cerezo de Mexicali luego de los disturbios que se provocaron al interior del penal, así como también mencionaron que se inició una investigación en torno a diversas quejas presentadas por familiares de los internos que señalaban la falta de atención médica y la calidad de los alimentos al interior de la prisión. Hasta la noche del domingo, todo era incertidumbre para los familiares de los reos que se encuentran al interior del Cerezo de Mexicali, desde donde informan a Cielo y Pizano para Telemundo 3.